Hola gente que tal hoy estamos con un nuevo entreno aquí en Loma Amarilla y el día de hoy va a ser un versus acá con Dujito vamos a hacer un circuito de resistencia acá estoy encuentro acá a mi costado le vamos a meter el día de hoy y bueno él ya lo han visto anteriormente en el canal también pero bueno para los que no lo conozcan vamos a darle un pequeña introducción Dujito para que te presentes un toque acá a la gente hola gente como estamos yo soy Dujito si me pueden encontrar en el Instagram y en el Facebook como Dujito hoy lo vas a meter un poco de entreno de resistencia con mi amigo Harold y bueno espero que todo fluya bien hermano va a ser un versus ¿no? así que bueno ya saben gente vamos a meterle a ver que tal va el día de hoy hace mucho que no hago resistencia la verdad y bueno vamos a probar que tal sale y antes de comenzar recuerden que me pueden seguir en mi Instagram se lo estaré dejando abajo acá en la descripción para que vayan y me sigan yo estén pediendo el contenido que estaré subiendo al igual que mi cuenta de TikTok que es la plataforma en la que estoy constantemente subiendo contenido y sin nada más que decir espero disfruten del video de hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero más bien hayan disfrutado el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si es así no se olviden de dejarme su like alto en power para seguir subiendo contenido constante. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.